¿Difícil mantener motivados hoy a los que se los conoce como la generación, los Millenian, por ejemplo? Sí, es difícil porque la verdad el mundo cambió tanto y el mundo laboral obviamente también cambió. Pasamos de tener líderes que daban órdenes y la gente cumplía órdenes, a un líder que tiene que motivar, escuchar, desarrollar a la gente. Entonces se asocia mucho la motivación al liderazgo, ¿verdad? Bueno, buenos líderes motivan a sus equipos y generan compromiso y largo plazo en las compañías. Eso es un tema que se trabaja mucho con el líder porque evidentemente los Millenials tienen una mente cortoplacista. ¿Cómo es esa mente? Y es una mente que les gusta disfrutar. Han vivido un quiebre en las familias donde el padre vivía para trabajar y ellos dicen yo eso no lo quiero. La permanencia en las compañías se da hasta que ellos decidan irse y está muy asociado a un compromiso emocional que se logra justamente con la persona que tienen arriba, con el grupo de trabajo. Entonces las compañías hacen un gran esfuerzo para mantener buenos liderazgos y que el líder entienda lo que significa la motivación humana. Es muy complejo porque no hay una fórmula para motivar, es una estrategia uno a uno. Es muy difícil, hay que escuchar, hay que tener mucho tiempo. Te tiene que gustar también porque hay muchos líderes que ocupan posiciones de jefe que no les gusta, no les sale. Entonces es un tema porque requiere un esfuerzo grande de la compañía. La compañía tiene que ir cambiando también a través del tiempo como estrategia de retención también. Las prioridades de los jóvenes en el ámbito laboral fue cambiando lo que antes era tal vez un sacrificio, decir me levanto temprano, voy a laburar y después ya disfruto a las 6 de la tarde, 7 porque dejé esto. Pero eso ya no se piensa más así, lo que se busca no solo es una buena remuneración, sino también un lugar de trabajo en el cual uno pueda realizarse personalmente, pasarla bien y motivarse también desde ese lugar. Tal cual, es así. La remuneración pasó a ser parte de un combo que tiene que existir. Nadie retiene a las personas por el dinero. ¿Eso es así? ¿Nadie ya lo retiene solo por el dinero? Para nada. No, porque siempre va a haber una empresa que te pueda pagar más, primero. Y después que las personas se queden en la compañía por algo aspiracional, algo que la persona sienta que aporta, que tiene valor, que existe un buen ámbito laboral, uno trabaja muchas horas. Entonces, generalmente hoy las compañías en su gran mayoría intentan, por sobre todo las cosas, que la persona esté feliz en su ámbito de laburo. Y de hecho, en los últimos 20 años para esta parte, cualquier cantidad de gente estudia la psicología positiva en el trabajo. Hay grandes autores, Herzberg, Cicel, Michalski, que estudian cómo hacer para que la persona esté feliz en el trabajo. Asumiendo que eso, la persona cuando está más contenta, aporta mucho más a la compañía. Si uno mira... Eso está así, comprobado. Está totalmente estudiado. Está totalmente estudiado. Y uno cuando mira a las compañías grandes, las aspiracionales, las multinacionales, tienen como una estrategia como de dos brazos. Por un brazo te generan todas las condiciones para que esté bien y por otro lado te piden resultados, porque es trabajo. Un brazo sin el otro es como que no funciona. No podés hacer una empresa donde valga todo, porque no sería una empresa, y tampoco podés exigirle mucho al empleado sin tener un ámbito en el cual se desarrolle, en el que se sienta bien. ¿Y qué pasa cuando el millennial, que quiere estar motivado, que quiere cambiar, o que a veces le salta este famoso viaje al sudeste asiático, tiene que ser jefe y tiene que asumir responsabilidades? ¿Cómo las asume con ese grado, tal vez, que yo veo de falta de compromiso? Sí. Corregime si le estoy... No, no, es un tema, ¿no? Porque ahora los millennials están teniendo gente a cargo. Claro, ¿y entonces? Porque hay un gran porcentaje de millennials hoy en las empresas. Hay empresas que son netamente millennials. ¿Qué edad tiene un millennial? Tienen menos de veintipico de años, tienen veintipico, treinta años. Y si tenés que detectar tres o cuatro características de un millennial, porque hay muchos padres y madres que nos están mirando, y capaz que está el hijo ahí con la tablet ahora, con el celular, y vos se lo vas a describir tal cual es. Y es gente que, primero, a ver, buscan un lugar que les cope, ¿no? Eso son... Quieren buscar eso, quieren buscar un clima de trabajo que sea lindo, que preguntan muchas veces quién va a ser en las entrevistas de trabajo, preguntan quién va a ser mi jefe, qué edad tiene mi jefe. Yo no se me ocurría preguntar eso. Y yo tampoco, yo ni loco. Yo ni loco, pero ahora te hacen unas preguntas que son insólitas, miradas desde mi modelo mental. Claro, claro, claro. Yo tenía 52 años, ¿no? Yo iba con Saki Corbata a la entrevista, y ahora te preguntan si la compañía contribuye con el medio ambiente, si los viernes se trabaja todo el día, si hay acuerdos con gimnasio, la edad del jefe, dónde están las oficinas. Y entran a las compañías por algo netamente racional, por lo que escuchan, por el sueldo que negocian, por las oficinas, por dónde está el lugar, y se queden en la compañía por algo emocional, que está íntimamente ligado con lo que dije, con las relaciones internas, con el jefe. Es muy complejo, ¿no? Porque el mundo cambió muchísimo, y los empleados hoy renuncian a los jefes, no a las empresas. Vos podés armar una empresa... Pará, esa... Sí, porque vos... Los empleados renuncian al jefe, no a la empresa. No, vos podés tener una empresa espectacular, y tu jefe no es el jefe que vos quisieras tener, y vos te vas de ahí. Te vas por el jefe. Tal cual. Fijate también, los millennials, típicamente son gente que se casa, y se casan, hay veces que no se casan, pero tienen una adolescencia tardía, viven con los viejos hasta los 30 años. Entonces, el valor del dinero es que les alcance para la clase de violín, para jugar al fútbol y pintar la escuela del barrio. Entonces, el dinero dejó de ser un atractivo fundamental en la atracción de esa gente. Claro, perdón, porque me remonto a otras generaciones, a los 28, 29, tal vez ya tenían que mantener una casa. ¿Cuál? Dos hijos chicos. La esposa no trabajaba porque estaba en la casa con los chicos. Exactamente. Eso fue todo lo que evolucionó. Un grandulón como yo ahora no tiene... No, no, no. Pero digo, una persona de 30, 30 y pico vive sola, no tiene hijos y no tiene que mantener una estructura... Tal cual. ...como la que tenía que mantener el de 30 de hace 20 años atrás. La vieja le cocina. Entonces llega a la casa y está todo resuelto, ¿no? Y tenés ese choque generacional en la compañía, porque tenés una persona de 60. Eso. Que el trabajo es todo en la vida y el joven lo acusa, vos que tenés guita, comprate una vida. Y la definición de laburo para un millenial es algo que ocurre entre los fines de semana. Entonces ahí está el gran choque generacional. Y ahí está lo que vos decías, ¿no? Que llevan un mes de vacaciones a la muralla china con su amigo que conocieron en Instagram o en Facebook. Y si la compañía no tiene un plan de retención de esa gente, no se preocupa. Dice, bueno, cuando vuelo busco otro trabajo y listo. ¿Y cómo se piensa desde lo laboral en ese sentido? Ahora me quiero meter en el ecosistema de la generación anterior y la actual. Pero digo, ¿no? No hay que cambiar ya también estructuras laborales, porque imponerle los 15 días de vacaciones a un chico o una chica que se quieren ir un mes y te dicen, no importa. O sea, si no, renuncio y me voy. Y sí, bueno, ahí está la evolución, ¿no? Porque tenés empresas que lo están haciendo y empresas que no. ¿Cuál es la tendencia internacional en este sentido? Y es una estrategia de atracción de esta gente. Fíjate que abrís la puerta y entran 9 milenials de cada 10 personas. Si no tenés una cultura de atracción y de retención, es muy complejo. Porque también, vos fijate que entra una persona, mientras que la capacitas, la desarrollás y está a punto caramelo para hacer lo que vos querés hacer, pasa un tiempo. Y después es un retorno de la inversión. Vos tenés que tratar de tener a la persona el mayor tiempo posible. Si no, es muy caro también, ¿no? De estar permanentemente capacitando y que se vayan. Hay mucha rotación, ¿no? De personal hoy. Bueno, eso lo podría segmentar por compañías, ¿no? Yo veo nosotros en la consultora, cuando trabajamos con una compañía que tiene en claro lo que hay que hacer con un plan de recursos humanos y reglas claras y transparentes, tiene muchísima menos rotación que otras. Y cuando crean esa cultura de trabajo, lo que suele pasar es que cuando se va una persona a otra compañía, después quiere volver a esa, ¿no? Porque se siente bien. Yo a veces cuando doy charlas lo asocio con el Barcelona de Messi, ¿no? A Messi le crean un ecosistema en el Barça para que esté bien. ¿Messi es un millennial? Messi es una persona que tenés que retener. Como en cualquier compañía detectás a tres o cuatro personas que decís estas no se me pueden ir y toda la estrategia de retención va ahí porque son las personas de mayor aporte de valor. Pero fíjate que... ¿Barcelona lo trata? Lo trata y cualquier equipo de Arabia Saudita o de China le podría pagar quizás más. Y Messi dice, no, pará, yo acá estoy bien. No es un tema de dinero, ¿no? Uno podría decir, bueno, pará, Messi es multimillonario, pero... Sí, 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 pero es un caso de bienestar el de Messi. Es un caso de bienestar. Y el Barça también es un caso de estudio en Harvard de cómo crean esa cultura de trabajo en equipo y de valores. Sin y mal, Neymar se fue y quiere volver, ¿no? Entonces, volviendo a tu pregunta, las compañías que tienen ese plan o tienen esa estrategia para con la gente, no digo que tengan rotación cero, pero tienen mucho riesgo, ¿no? La gente trabaja con un plan, ¿no? Con objetivos claros, le ponen mucho foco a buenos liderazgos. El trabajo en equipo se instaló en las empresas definitivamente, ¿no? Cada vez aparece menos el formato de la oficina donde hay una persona sola con la computadora, sino que hay mesas grandes de trabajo donde todos comparten... Bueno, los co-working son un ejemplo de eso, ¿no? Pero digo, todo va hacia el trabajo en equipo y tener un objetivo puntual, ir en busca de eso y trabajar de esa manera. Sí, eso, obviamente, y vuelvo a... También el concepto del líder cambió mucho, ¿no? El líder en el centro de la escena cambió. Ahora, en el centro de la escena está el empleado y el líder se corre y trata de hacerle la vida más fácil al empleado para que cumpla los objetivos que le pide la organización, ¿no? El liderazgo cambió mucho, de ser una persona quizás autoritaria a una persona que pone foco en la persona, que pone foco en el desarrollo del otro, en hacerle la vida más fácil, en escucharlo, en vivir los valores de la compañía, que se compartan. Por eso es muy complejo, ¿no? Y si uno ve... El liderazgo en sí es el tema más estudiado de hace años en todas las compañías y hay libros y publicaciones y se ha sobrescrito muchísimo el tema porque es muy complejo, ¿no? Es mucho más fácil ser líder hoy si tenés cierto grado de sensibilidad que antes no hacías falta tener. Sí, sí, y es muy complejo eso, ¿no? También porque también muchas compañías hacen algo que es de sentido común, ponen al líder, a la persona que más sabe. Y no tiene nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Son animales distintos, ¿no? ¿Cómo es? Claro, vos tenés un grupo de 10 personas y tenés que nombrar a un jefe y ponen al que más sabe, o sea, al mejor vendedor o al mejor fabricante o al mejor tornero como supervisor. Pero requiere otras capacidades. El liderazgo es muy complejo de definirlo, ¿no? Entonces tenés que fijarte en otras cosas. Primero que le guste la persona. Cuando vos de un grupo querés sacar a un líder, primero le tenés que preguntar si tiene ganas. Y después si es reconocido en el grupo, ¿no? Muchas veces las compañías ponen al... Pongo el ejemplo del vendedor, al mejor vendedor como jefe de venta y pierden al mejor vendedor y ganan al peor jefe de venta, ¿no? Entonces es muy complejo y hay que dedicarle tiempo a eso, ¿no? Por último, preguntarte cómo hago en la misma empresa o en la misma oficina que tengo. Al pibe o la piba de 25 que entró y al de 58 que está más pensando en la jubilación o el de 60 y pico que en ponerse las pilas. Cómo conviven, cómo hacés vos como jefe o como gerente de recursos humanos para que esas dos cabezas, que hoy son tan diferentes, puedan congeniar y trabajar juntas en equipo. Hay que hablar mucho, ¿no? Todo proceso de recursos humanos tiene implícito buenas conversaciones. Y uno intenta, en los buenos liderazgos, que hablen bien con la gente y establecer procesos que le obliguen al jefe o le permiten ese ámbito, ¿no? El liderazgo son buenas conversaciones y con buenas conversaciones vos atraés gente, motivás, desarrollás y también cerrás diferencias, como vos decías, ¿no? Entre una persona de una generación y otra. Tratar de entenderlos cada uno y estar consensuando cosas. Es complejo y requiere mucho tiempo, ¿no? Entonces, te tiene que gustar, ¿no? De vuelta, te tiene que gustar dedicarle tiempo. Y la última, es cortita. ¿Cuáles son los espejos a nivel internacional de empresas donde hay un clima laboral o donde los recursos humanos rinden por cómo están? Bueno, uno siempre se fija en las empresas más grandes, las internacionales, y después todas las políticas se viven acá un tiempo después, ¿no? Pero yo me acuerdo en el año 2000, 2001, circulaba un PowerPoint que decía, así se trabaja en Google, mirá, hace más de 18 años. Y uno miraba eso y decía, esto están trabajando, están con la maca paraguaya y el perro en la oficina. Fíjate, vos estás hablando de hace casi 20 años. Pero bueno, justamente se veía ya la tendencia de que había que atraer a personas y había que mantenerlas en un ámbito lindo para trabajar para que aporten más, ¿no? Porque estamos en la sociedad del conocimiento y la diferencia la hacen las personas. Entonces, a mayor satisfacción laboral, más aporte de valor tenés de las personas. La clave está en pasarla bien, entonces. Pasarla bien, establecer reglas claras y buenos liderazgos. Ahí está la clave, me parece. Ahí está. Difícil, difícil, muy difícil. Pero bueno, el desafío hay que afrontarlo porque si no, también que estamos viviendo hoy una situación del país compleja, pero en momentos buenos en los cuales uno sale a buscar recursos, podés chocarte contra la pared si no conoces estos conceptos claros del liderazgo. Sí, hay que trabajar en eso. Muchas gracias, por estar en el día en 30.